Di que tu eres el bacano La parte atras de la vaca No es di que tu sueñas No es así I am not drunk I am not drunk Yo creo que me da la gana Este es un problema Como yo no invento Aquí van a tener que aguantar Y no quieren que yo lo diga 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 Relax R de car Y nadie me va a tapar la boca Y nadie me va a tapar la boca Y take your time To trust in me And you will find Infinity 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 Now take your time To trust in me And you will find Infinity Infinity Bienvenidos al mundo del Edgar R de car En aproximadamente 20 segundos Comenzarás a sentir Los efectos De este fenómeno Sobre la luz Tendrás física y mentalmente La inevitable sensación De no controlar Tus movimientos Porque de ahora en adelante El control de tu cuerpo Y tu mente Lo tengo yo Te advierto, lo que vas a escuchar es altamente adictivo Y su efecto no es reversible ¡Atención! ¡Suena en buena mierda! 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 ¡Suena en buena mierda!